El Ministerio Público en Tunes que toda esta Fiscalía toma conocimiento de un accidente en el carretero de tipo choque y del fallecimiento de quien respondiera al nombre de Christopher de Jesús Galindo Marmolejo, de 18 años de edad, con domicilio en el municipio de Cuencamé y quien presentó como causa de muerte el traumatismo cranoencefálico. Los hechos ocurrieron el día de ayer cuando Christopher de Jesús conducía una camioneta Dodge tipo Caravan color blanco, sin placas de circulación, sobre la carretera libre federal Durango Gómez Palacio, y en el tramo del poblado Yerbanís, en Cuencamé, Durango, excede la velocidad a la altura del kilómetro 130, para posteriormente invadir el carril contrario y chocar de frente contra un camión de tipo autobús de pasajeros, número económico 223 de la línea Valle del Guadiana, cuyo conductor se retira del lugar con los resultados ya descritos. Cabe hacer mención que el hoyo exceso viajaba acompañado de Miguel Ángel Hernández Ramos, de 18 años de edad, con domicilio en el municipio de Cuencamé, Durango, y quien resultó lesionado y fue ingresado para recibir atención médica al hospital regional de aquella comunidad, sin que se sepa por el momento cuál es el estado de salud de esta persona.